Buenas tardes a todos, mira, ya tenemos aquí los chuletones cortados, hemos echado al vacío Fijaros que infiltración ha tenido, que bestialidad, que cosa más buena A ver si se ve ahí que no salga yo Mirad, esto es digamos como lo que le hemos quitado de un poco de la falda del chuletero Mirad que parece jamón ibérico Impresionante Ahí tenéis más, no sé si se verá con el plástico bien Pero yo creo que sí Hay de todo, de un kilo, de dos, de tres Una infiltración impresionante Esta era de un buey de raza berrenda en Colorado Está súper infiltrado, ahí vemos las vetas Bueno, aquí tenemos que ver, fíjate A ver si lo tapo yo Qué maravilla, qué infiltración ¿Quién dice que esto no es guayú? Pues no es guayú, pero es buey berrendo en Colorado Ya sabéis que son a 50 euros el kilo Y bueno, pues podéis hacer cualquier tipo Me vais diciendo los que queréis Y venir a por ellos Me vais encargando y yo voy apuntando Hasta que se acaben, hay 100 kilos Cuando se acaben los 10 kilos, se acabaron ¿De acuerdo? Venga, un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!